Hola, bienvenido y bienvenida a otro video de ASMR Gourmet Hoy traigo una comida que ya le quiero hincar el diente Ah mira, son unas papas horneadas que hice el día de ayer con un poco de queso Eso se lo gratine hoy, tiene crema ácida también Y de este lado tenemos una pechujita que hice en la freidora de aire Solo tiene sal Y le puse un poquito de salsa barbecue Que nos quedó mi novia y a mí hace ya varias semanas Las papas, si te interesa hacerlas similares Les hice nomás unos cortes como de diamante Para que al hornearse se separaran No quedaron tan bien como quería Pero lo que me gusta es que es nomás arrancarla un pechito Así Hundirla en lo que la hayas puesto encima Y Bueno Hincar el diente Antes de empezar ahora sí a comer bien Espero, como siempre digo, te sientas a comer junto conmigo Si puede ser me dejas en los comentarios que comiste mientras veas el video Siempre me encanta leer lo que, lo que comen o lo que les guste comer Y como buen mexicano Lo voy a tener que acompañar con unas tortillitas Estilo nixtamal Porque aunque son amarillas y están muy bonitas Y muy ricas No son nixtamal como el que se hace en el centro de México En realidad aquí en Chihuahua En el norte es muy muy difícil encontrar ese tipo de tortillas Son muy pocos estos lugares que siguen haciendo maiz nextamalizador Bueno Pero bueno Vamos a entrar en el porco Tengo mucha hambre Como siempre supongo Vamos a dokładizar Cabe que rico Voy a comer un pedacito primero así Y. Pero nada más A ver que tal que hago Caribe Caribe Bueno Honestamente pensé que iba a quedar muy seca, pero, pero no, está rico Vamos a probarlo con un pedacito de papa El queso que le gratine es un queso que me regala mi mamá, que es de alta proteína Como que, en lugar de gratinarse, es bien curioso si son como que duritos Pero no me quedo, no hay queso malo y menos, mucho menos si es proteico Si quedo un poquito durito, no es exactamente malo No acostumbro comer mucho papas, ni arroz blanco A decir la verdad, creo que por muchos años le he tenido como que una fobia a los carbohidratos de rápida asimilación Como son la papa, el arroz blanco, el pan blanco Pero ahora, desde que me operaron, en realidad tengo que comer cosas con muy poca fibra y con muy poca grasa Así que he empezado a comer más arroz y papas porque, pues por una parte no puedo comer grasas que son macronutriente Nada con muchas calorías Y tampoco fibra Y tampoco fibra Así que tengo que conseguir mis calorías diarias de alguna parte, pues no me quejo Ha sido algo divertido comer Más carbohidratos de los Aunque no engordadores, como digamos Galletas y papitas Así, como que más divertidos Como son Al menos para mí, no el pan blanco La papa y el Y el arroz Un taquito Un taquito Creo que le falta Un poquito de crema Ácida En verdad no recuerdo la última vez que me comí una papa con crema No, miento Aún Hace como dos meses Mi novia y yo pedimos unas papas Hoy Les encantaría verlas Un día me gustaría hacer un video de ellas, pero Solo las venden en la noche y creo que si las guardo de la noche, pero a la mañana no queda tan bien Pero bueno, son unas papas Unas papas, no miento Casi del tamaño de este plato Es decir Algo, algo así Es una papa cocida que te ponen en un plato con carne de hamburguesa, carne de salchicha para asar Me parece Cantidades exorbitantes de crema Y mantequilla y sal Y queso Hmm Honestamente Pero honestamente, no era tan rica, no era tan sabrosa, pero como que algo tiene el comerte una cosa tan calórica y tan bonita, que siento que casi hace vale, que valga la pena la experiencia. Y de hecho no es nada cara, pero si es muy cara en cuanto a calorías, yo creo que es fácil tener unas 2000 calorías quizás, así que como que le pienso para comerme otra de esas, porque si se siente grosero va a acabarse una de ellas. Honestamente, creo que si me diera el tiempo, me quedaría mejor si la hiciera yo. Eso sí que no sé de dónde puedo conseguir ese tipo de papas, porque en serio nunca pensé que existieran papas tan grandes. Digo, no es como que le dedique mucho de mi día a pensar de qué tamaño es la papa más grande del mundo. ¿Cuál tendrá el récord Guinness? ¿Habrá gente que se gane la vida de eso? No, no, no es algo a lo que pienso mucho, pero es sorprendente que sean tan gigantes. Honestamente no pareciera algo que debería de existir en la Tierra. Pero bueno, dejando ese tema de al lado, esa fue la última que me comí, y fue divertido porque es una hamburguesería que le gusta mucho a mi novia, y a mí también, a mí también, solo como es ahorita como que me deja siempre con este sentimiento culposo, de que comí algo muy agordador y rico, pero no con los mejores ingredientes. Y total, esa vez pedimos una de esas papas y solo una hamburguesa. Dijimos, probablemente nos llenemos con la papa, pero a la hamburguesa, por si acaso, la compartimos. Y como que a mi novia no le gustó mucho la papa, así que ella se comió, creo que a la mitad de la hamburguesa, a la otra mitad. Y casi, casi toda la papa asada me la comí yo, así que, sí fue algo muy, muy grosero. Y creo que terminé comiendo, ya sabes que estás como que nomás comiendo por comer, porque dices, no lo quiero guardar en el refri, no lo quiero tirar, ya sabes como que nomás come, 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 y siento que cuando te desconectas de que disfrutas realmente la comida, de que sea como que algo que te llena, es como, ¿para qué? Prefiero evitar ese tipo de situaciones, como tener papitas en la mesa o galletas abiertas, como que mejor digo, si me antoja comerme algo en especial, voy a comprarme solo lo que tengo ganas de comer, y solo lo que necesito para quedar satisfecho, porque, no, no, siempre termino como que con esta sensación culposa, si como por comer. Aunque el celular ha dado desde mi operación, me he relajado un poquito con eso, a ver si el celular baja mucho de peso, y como que me preocupo un poco, pues bueno, a veces que me regañan en los comentarios para hablar tanto de nutrición, ya, voy a tratar de cortarlo por el día de hoy, pero ahora les comento que está bien rico esto, les recomiendo que lo intenten un día, la combinación de la papa con la crema y el queso, pues es así como que, una combinación, este, atemporal, ¿no?, nunca se hace vieja, el apichugado con el barbecue, y todo mezclado en un tequito, es muy bonito, ahora que pasé varios días en un hospital, era curioso porque el primer día que salí de la operación tenía mucha hambre, y no dejaba de pensar en cuándo iba a poder volver a comer, pero literalmente fueron como 24 horas de ayuno, y en la noche después de la operación creo que una gelatina y un jugo jumex, que por cierto me supieron a gloria, y fue lo mismo durante los próximos dos días me parece, era curioso porque no tenía mucha hambre, pero como que extrañaba la sensación de comer, y no dejaba de pensar a qué cosa de hinchida es el acto de nomás sentarte a comer algo muy bueno, o pa, X, no sé, qué bonito es sentarte a comer sin preocupaciones de que te haga daño, y lo, como que me ha hecho apreciar más lo mismo de comer, desde que empecé a comer sólidos, y si no me recuerdo fue como el cuarto día, que me llevaron un tazón de fruta, lo que más recuerdo, lo que disfruté, fue un atole que me llevaron el tercer día, creo que estoy en un internado, para los que no son de México, el atole es una bebida caliente, que se hace con algún espesante, y algún sabor, y es dulce, normalmente se hace con pecula de maíz, o con harina de arroz, o tradicionalmente se hacía con masa de maíz, como la que se usa para las tortillas, y se espesa agua o leche, como que el más normal es de cocoa o de chocolate, y esa vez me llevaron justamente uno de sabor chocolate, no sabes lo delicioso que me supo, pues esta vida caliente, espesa, chocolatosa, después de tantos días de ayuno, fue precioso, de hecho me hizo volverme, fan de nuevo del atole, a mí de niño, me hacía mucho, nos hacía, a mis hermanas y a mí, mi amada atole, y como me encantaba, y lo he dejado por muchos años, de nuevo por la cuestión de las calorías, algo payaso, este, y fue tan bonito volver a tomarlo, y más en esa situación, y recuerdo que al día siguiente, me parece, que empecé a comer fruta, me llevaron un caldo de pollo, y para esto, mi novia me acompaña todas las noches, se quedaba conmigo, y le había platicado de cuánto había disfrutado todo, de cuánto iba a disfrutar, cuando me llevaron mi primer caldito de pollo, porque siempre he sido súper fan de eso, y que me llevan mi primer caldo de pollo, un tazón, como de 200 mililitros de caldo, sin verduras ni nada todavía, pero puro caldito, y se veía precioso, como de verse un caldo, amarillo, pero no demasiado espeso, que se vea al fondo, no sé, con este color, un poco similar a la papa, olía riquísimo a pollo, un poquito a especias, no muy fuerte, pero olía a especias y verduras, acol, y le dije a mi novia, aquí viene un momento hermoso, y recuerdo que le di un trago, y casi lo escupo, es todo horrible, no sé, primero que nada, no sé cómo se arruina un caldo de pollo, o sea, tienes que estar de mal humor, e intentar hacerlo adrede, para arruinar un caldo de pollo, y segundo, cómo la arruina es un caldo de pollo, a un hombre que lleva cuatro días, sin comer nada, más que juzgúmex y gelatinas, o sea, sigo sin explicármelo, como, como lo haces, pero bueno, se vea horrible, según mi novia no estaba tan feo, pero no es un porripilante, me dio pesadillas, o sea, no me recuperé, me dolió más eso, que la operación, pero bueno, me lo tomé, porque al final, caldo es caldo, aunque sea porripilante, y, recuerdo que el primer día que regresé, casi leí al hospital, porque me quedé unos días con mi mamá, y me dijo que me iba a tener caldo de pollo listo, recuerdo que me lo llevó a la sala, yo estaba sentado, y vieras, ese sí fue el momento que esperaba, ese caldito de pollo de mamá, con un poquito de pechuguita, era la primera vez que comía pechuguita, algo de carne en tierra, riquísimo, todo lo que esperaba, 5 de 5 estrellas, Horsquare, Instagram, Google Maps, lo que esperaba y más, creo que le debe haber puesto más crema, esto a probé, este éco, ¿verdad? ¿verdad? y que de ti, gusta el caldo de pollo, has probado o te gusta el atole? Espero próximamente hacer un video comiendo atole justamente porque me empiezo a disfrutar como no tienes una idea. Quizás solo que vuelva a ser un poquito de frío porque en los últimos días se ha hecho mucho calor, pero ha vuelto a ser como calor tipo de agosto, como que el atole se antoja más para el frío y que aunque también se puede tomar helado y sea muy rico, creo que no alcanza su máxima expresión estando bien, bien calientito. No tienes idea de cuánto he disfrutado esta comida. Es la mejor papa asada que he comido y la mejor pechuga, pero lo he disfrutado mucho. ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto si un día quieres hacer unas papitas así Puedes hacer lo que yo hice de cortarlas Digamos que si es la papa Le haces cortes en diamante Que se crucen Y si la quieres hacer lo más similar posible Lo puedes hornear Por unos 40 minutos O hasta que se sientan tiernitas Tapadas con un poco de aluminio al principio Y luego hasta taparlas quizás los últimos 10 minutos O puedes hacerlo con el método flojo El microondas Eso me lo enseño mi mamá El mismo método Le haces los cortes Y los pones ya en algún tupper En algún plato de preferencia de cerámica Porque creo que el plástico pasa químicos malos Lo tapas Puede ser con la toalla Puede ser, no te creas Pero la toalla se puede prender en el microondas Con una bolsa Solo para que haga un vapor Y los cueces De dos en dos minutos Hasta que se sientan tierras Que las piques con un tenedor Y pase derecho al tenedor A mí me gusta ponerles un poquito de sal antes Para que lo absorban Lo siento Y después puedes acompañar con un poquito de Mantequilla Mantequilla Aceite de coco Aceite de oliva Y hierbas Queso Cómo disfrutas tu comida Igual que disfruté mucho hacer este video Espero tú también te has relajado un poquito Y hayas disfrutado del mismo Antes de irme Me gustaría agradecerle a las personas que son miembros del canal Sobre todo a las personas que se quedaron Apoyando a pesar de que pase tanto tiempo sin hacer contenido No saben lo bien que me hacen sentir A estas personas son Tania Rubio Marvel Heroes Nostalgia Dobby ASMR RP Y ahora Creo que se acaba apenas de unir O no sé cuánto tiempo llevaba Lo siento Apenas estoy retomando esto A Carlos Muchas gracias también por tomando Si a ti tuve hostería Como siempre digo Solo lo recomiendo Si ya llevas tiempo Viendo los videos Te lo disfrutas Y es algo que Que te gusta haber seguido Se puede poner en precios de YouTube Patreon Creo que Si el más bajo Empieza en 20 pesos Que trata de hacerlo como el equivalente De un café mensual Hasta otro nivel Que se llama Comiendo con Rulu Que es 50 pesos Me parece Lo trata de hacer como el Como lo que gustaría Una comida Y con eso ya No puedes decir exactamente Que te gustaría que comiera Y yo con mucho gusto Pero bueno De nuevo Espero te hayas relajado Hasta el final No olvides Si comiste algo Comentarme ahí Que Que es lo que Lo que comiste Y nos vemos muy pronto Nos vemos pronto Y gracias Bye Bye